Bien, aquí en nuestro espacio de Construyendo Ciudad de Bogotá, Región y de la Casa del Siquima, en la emisora .5 de Jorge Barón, hablando con Daniel España, en este punto justamente en el futuro digital es de todos del Ministerio de las TIC. Me gustaría saludar a Daniel, ¿cómo me le va? Y háblanos de este evento en el que nos encontramos hoy con Presidencia de la República y también con la Ministra de las TIC de nuestro país. Bienvenido. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, agradecerle a la Ministra, al señor Presidente, esta oportunidad y este espacio que nos brindan a muchos jóvenes que queremos hacer parte de la reactivación necesaria en estos momentos de coyuntura. En estos días de coyuntura, ¿qué es lo que reclaman los jóvenes y este tipo de oportunidades que brindan la misma Presidencia y el mismo Ministerio? ¿Qué significa para ustedes? Pues, lógicamente sabemos que la educación ha sido casi siempre privilegiada y aquí estamos disfrutando de una oportunidad que ojalá ya no sea solo 100.000 programadores, que es el ejercicio y el proyecto que tiene Mintic, sino que alcance y abarque a todos aquellos estudiantes como yo, con dificultades y con deficiencias económicas, queremos abrirnos oportunidades frente a la sociedad. ¿Eso es lo importante? Porque siempre los sueños estarán ahí, ¿no? Me decía hace un instante que los sueños los tiene desde jóvenes y ser un programador sigue siendo un sueño. Claro que sí. Realmente este sueño ha empezado al reconocer la importancia que tienen todas estas herramientas tecnológicas que cada vez se están expandiendo y tomando más cabida en la sociedad. Yo estudio Administración Pública, es algo que está un poco más alejado de la programación, pero más cerca de la sociedad. Y tratar de llevar esa programación de la mano con la Administración Pública para acercarlo a las comunidades que más lo necesitan, siempre será un sueño. Es el sueño que es absolutamente de todos. Ustedes tienen las oportunidades que en ocasiones no tuvimos, de pronto ni sus padres ni uno también, ¿no? En su momento con un país más digital. ¿A dónde llegaremos con esta parte digital de nuestro país? ¿A dónde se pretende como programador llegar? Como bien lo han anunciado y como bien lo anuncia el programa, se pretende que Colombia sea un epicentro de programadores, porque la deficiencia de ellos es muy grande. Entonces, pues, crear ese tipo de espacios para lograr solventar estos vacíos se me hace bien interesante. Espero y esperamos todos los que estamos acá presentes que Colombia sí pueda formarse y ser un nicho de profesionales en la programación. Es lo importante, pero usted me ha dicho que ha tenido una escala, ha estado también en una de las empresas más queridas de los colombianos, que es el SENA también, ¿no? Sí, claramente. Como le he comentado ahora, soy hijo de la educación pública. Me gradué del Alejandro Obregón, localidad 18 Rafael Uribe Uribe. Pasé por la Universidad Distrital, Ingeniería Ambiental. También hice un técnico en el SENA y actualmente me encuentro en la Escuela Superior de Administración Pública. Todo ha sido un proceso, todo ha sido una lucha. Y, pues, de la mano junto de los sueños míos y de los sueños de mis padres, que también sueño por ellos. Como usted lo decía, a veces yo no tuve más oportunidades y aquí estoy, y aquí estamos creo que todos por un motivo muy especial y espero que sean ellos. Lo importante es que los jóvenes también aprovechen este tipo de oportunidades que se presentan, ¿no? Pues las hay, usted decía que anteriormente no las había, pero ahí están para aprovecharlas. Aquí estamos para aprovecharlas, para hacer de esto lo mejor y para que entre todos podamos cambiar y lograr que la sociedad colombiana avance. ¿Un mensaje que nos deje, Daniel? Nada, que siempre se atrevan a soñar. Sé que es un mensaje cliché, pero los sueños solo mueren si uno muere, ¿no? Entonces, hasta que tengamos vida, tratar de hacerlo lo mejor posible porque siempre se puede hacer mejor. Y no como decía Calderón de la Barca, que los sueños son, los sueños ciclistarizan estando despierto, Daniel España. Claro que sí. Listo, muy amable. No, a ustedes. Muchísimas gracias.